Pues ya bajamos el cerro de los prismas basálticos, ya venimos aquí sobre un arroyo y de aquí los estoy viendo, parece que están cerquita los prismas, pero están lejísimos. Vamos a ir a una cascadita que nos dijeron que había, pero nos dijeron que estaba chiquita, que no nos ilusionáramos mucho. Entonces aquí ya íbamos de camino hacia la pequeña cascadita que es en el arroyo, les digo que es una cascada pequeña, pero pues igual vale la pena porque el agua está velada y me dan ganas de aventarme un clavado, pero no. ¿Quién se ganó? ¿Quién es? Bueno y ya después de que nos dimos esta mini refrescada, mini refrescada porque ni me metí a bañar, ni me metí, me quedé con ganas de meterme a la cascada, pero pues no, no lo hice. Pues íbamos de camino a la cueva de los Metates, que en otro video te lo voy a presentar, conocimos la cueva de los Metates y un poquito de pinturas rupestres que están ahí mismo en San Miguel de Comundú. Ahí teníamos visitas, ahí teníamos visitas, bueno más bien nosotros los andábamos visitando porque nosotros andábamos en su área, en su hábitat, pero sí nos fueron a visitar. Mira qué bonitos.